de Pudenza Noticias y nuestro aliado Magazine El Desenguallabe, nos encontramos desde Piso G, estamos con el doctor Carlos Vela, alcalde del municipio del Tambo, la despensa agrícola del departamento del Cauca. Doctor Vela, bienvenido a Pudenza Noticias y cuéntenos importante este balance de entrega titulación de tierras para muchos campesinos del Tambo, pero igualmente la administración municipal ha tenido a bien en cabeza de usted recibir un predio doctor Carlos Vela, cuéntenos sobre qué se va a utilizar este predio y bienvenido. A ver, muy buenos días a todos los radioescuchas y a los de Desenguallabe, por esta posibilidad de dirigirme a ustedes por este medio, hoy estamos aquí en un evento en Piso G con el acompañamiento de más de 200 beneficiarios de un proyecto de titulación de predios, donde también el municipio del Tambo como tal es beneficiario de un predio que ya nos entregan el título. Creo que Mercicor en nuestro municipio ha sido una bendición desde que llegó allá, por todo el apoyo a nuestras mujeres, a nuestros campesinos, con proyectos de emprendimiento, con proyectos de transformación, con proyectos productivos y pues de hecho con lo de titulación, con lo de sustitución de cultivos ilícitos. La titulación es algo que siempre se luchan como campesinos de poder tener esos títulos de propiedad a nombre de cada uno. Ahora veíamos que entregaban títulos a abuelitos ya, que toda la vida han luchado por tener ese título legalmente constituido y hoy lo lograron. Entonces es la importancia de tener un título, de poder entregárselo a de tener esa posibilidad de poder acceder a un crédito, de poder dejarle algo a los hijos. Bueno, en fin, la titulación de pedido es muy importante para cualquier campesino y poder cultivar en su predio propio. Doctor Carlos Vela, y el municipio del Tambo, en cabeza suya, recibe un título sobre qué lo van a utilizar, cuál es su propuesta, doctor Vela. A ver, el título está ubicado en la vereda Cabullal de la zona sur, Cabullal Clicacé. Allí vamos a construir un centro vida. Un centro vida es un sitio donde van a poder reunirse nuestros abuelos del sector, en ese sector de alrededor de 500 personas que van a poder estar accediendo a ese sitio, a hacer reuniones, a los pagos, a integrarse. También en muchas de las zonas es utilizado parte como centro de salud. Allí puede también nuestro, ese hospital del Tambo, ir a hacer la atención primaria en salud, en ese sitio. O sea, va a ser un sitio que le va a servir muchísimo a la comunidad y gracias al apoyo de Mercy Corps, la agencia de tierras, hoy se logró que ese título de propiedad que siempre había estado en sana posesión, pues ya pase a ser del municipio y la comunidad pues contenta también de poder tener ese sitio ya como la institucionalidad dueña de ese predio. Bueno, muy importante, porque la base de toda construcción es la tierra y qué bueno que haya hecho este logro con Capicauca, Mercy Corps, e igualmente la alcaldía del Tambo. Él es el ingeniero Carlos Alberto Vela Galíndez, alcalde del municipio del Tambo y pasó aquí en Desenguayá de Magazine y Juvenza Noticias.